En la página de MMOA encontraréis productos super baratos y de hecho con mi código super tendréis un 6% de descuento Descarga ya la aplicación de OneFootball, la mejor aplicación para ver todos los resultados de tus partidos Y si queréis descargarla podéis iros a la segunda línea de la descripción y así descargarla totalmente gratis La página de monedas más barata y fiable la tenemos en 5MMO Si queréis comprar monedas, abajo en la descripción tendréis un link para ir a comprarlas Bienvenidos gente a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a todos Y de hecho antes he tenido que borrar un vídeo que iba a subir pero como he visto que Youtube no me lo publicaba pues lo he tenido que borrar Así que los que estoy entrando al vídeo pues como siempre os digo os agradecería un montón que dejaseis un buen like Ya que parece que los últimos vídeos que he tenido que subir pues no se me han publicado ya sea por lo que sea o por qué Pero bueno si tú estás viendo el vídeo y me quieres ayudar a que mi canal siga creciendo pues ya sabes lo que tienes que hacer Deja su like y ya está Bueno hoy os traigo un par de filtros de tradeo de hecho son filtros que mucha gente todavía no sabe Y son filtros que son muy buenos para sacar monedas y yo de hecho he estado probando hace unos minutos y va bastante bien Me preguntaréis super porque tienes casi 500.000 monedas menos Bueno me he hecho un equipazo que realmente pues bueno he pillado un poquito la caída del mercado Y pues me he fichado un aguamellam por un precio de 30.000 monedas fijarse que no son pocas vale Que son casi 280.000 monedas de beneficio que le saco a esta carta Y bueno otras pocas cartas que he podido Estas no creo que sea bueno la pillé un poco barata La pillé 40.000 o 50.000 monedas más baratas que tampoco está nada mal Oxlade Chamberlain creo que de hecho no es barata o sea le he pillado a un precio que bueno Está bien pero sé que le podía haber sacado más partidos al sniping Pero bueno otra carta muy barata también que he podido pillar Gundogan como estáis viendo otra carta que he podido pillar a bueno está a 80.000 La puedo vender por 73.000 Esta carta también bueno la pillé por 47k La estoy vendiendo la puedo vender por 65k Y también a Ederson que bueno que le he hecho también bastante buen sniping a 22.000 Y lo podemos vender por un precio de unas 26.000 o 27.000 monedas seguramente Por lo que estamos viendo ahora mismo no hay ninguna carta y está por casi 28.000 moneditas ¿Vale? Así que como veis tenéis que aprovechar el bajón del mercado Y el bajón del mercado ya he dicho que es desde las 8 justo cuando salen las recompensas 10 minutos después cuando tenéis que aprovechar a hacer sniping Como veis y os estoy hablando de hacer sniping porque me he llevado un aguamillán a 30.000 monedas Y ya he dicho que vale el aguamillán 300.000 monedas Me lo he llevado en sniping y es súper barato el precio más barato que me he podido llevarlo Entonces yo realmente dejaría un like en todos los vídeos y seguiría la serie Y como digo seguir la serie y se la seguir ver todos los vídeos enteros Porque luego llega gente y me dice Oye súper tal no sé cómo vender esto Súper vendo tal Verse los vídeos Los comentarios así que vean no los voy a responder Porque es que prácticamente las dudas las resuelvo en el vídeo Y no mucha gente me hace caso Así que bueno vamos a ir con los tradeitos Ya después de resolver todas estas dudas Y bueno el primer filtro de tradeo es este Oro defensa sombra Es súper fácil Y como veis todas las cartas por 1700 monedas Como veis un defensa bastante Por así decirlo Un defensa que prácticamente nadie sabe y todo eso O sea que bueno que son defensas anónimos Que nadie pues prácticamente va a comprarlos Ni de por 700 ni por 800 monedas Pues son jugadores que básicamente Los podéis comprar por un precio de 1400, 1100 Y venderlas a 1700 El filtro está bastante top De hecho le podemos sacar bastante profit a cada carta Dependiendo Y también bueno Smalling este creo que lo podríamos vender un poquito más caro incluso Pero como os recomiendo Yo mi recomendación es que le hagáis sniping a 1400 Ya digo que yo haciendo sniping desde Blade 4 Soy malísimo O sea yo me dedico a hacer sniping en la web app Porque es el mejor método que sé hacer De hecho cuando me pongo el cable en la Play soy una máquina Pero con lo lag que me va el mercado Me es muy difícil el tema de hacer sniping Y además que voy con una conexión por wifi bastante mala Por eso no A lo mejor no soy el mejor haciendo sniping en Play Pero ya digo que en la web app soy uno de los mejores O sea me lo puedo poner Porque es que llevándome esos snipings Imaginarse llevarse un sniping de Abomeyam Por casi un precio de 280.000 monedas más barato O sea que no son pocas monedas Y que realmente están muy baratos O sea que ya digo que yo desde la Play soy malísimo Y este filtro de tradeo deberíais de aprovecharlo Porque si tenéis buena conexión Y de hecho sois gente que manejáis mucho el sniping en Playstation 4 Podéis llevaros un montón de cartas a precio de descarte Y como estoy viendo en la Inglet una carta Que prácticamente el Shadow O sea la carta sombra Se puede vender super cara Y dependiendo de que carta sea Se puede vender aún más cara o no O sea que yo recomendaría bastante hacer el método de sniping Con estas cartas Porque son bastante buenas Y le podéis sacar un montón de profit Como estoy diciendo en todo el vídeo Luego vamos a enseñar otro filtro Que son, bueno tengo bastante filtro Y por ejemplo vamos a mirar Lenglet en este caso Nos ha salido un Lenglet con sombra A un precio de mil y poca No se ni cuantas monedas lo he visto Pero bueno Su precio más alto para venta de sombra Lo tenemos por mil novecientas Incluso si la gente lo quiere comprar Pues lo tendría que comprar Por un precio base de mil setecientas, mil ochocientas Que se compraría exactamente al momento Entonces yo pues aprovecharía el sniping A mil quinientas y a mil setecientas se puede vender Dependiendo de que carta lo podéis vender Un poco más caro o un poco más barato Si son cartas no únicas pues obviamente la carta no se va a vender Tan rápido como una carta única Que es utilizable Ya he dicho dependiendo de que carta Y bueno como estáis viendo Lo importante es que estáis viendo que las cartas salen Salen cartas cada prácticamente veinte segundos Quince segundos sale una carta Y a un precio realmente barato Si sois buenos en el sniping como he dicho Os llevaréis todas las cartas Yo me considero el más malo Trateando en sniping desde play 4 Como he dicho treinta veces Soy malísimo O sea el año pasado era una máquina Me llevaba casi todas las cartas Y os lo digo de verdad sinceramente No por ponerme medallitas ni nada Pero sé que el año pasado Era buenísimo haciendo sniping Y por circunstancias de que no me puedo poner el cable Para poder grabar y hacer las dos cosas a la vez Pues tengo que hacer esto así Así que este filtro Para que lo sepáis es uno de los mejores filtros que hay actuales Se pueden sacar desde cincuenta mil y cien mil monedas Súper fácil Porque como estáis viendo Salen tres mil y setecientas y ochocientas monedas Más baratos cada carta Así que si nos fijamos a poner a treinta segundos cada carta Y sacamos unas quinientas monedas Le podemos poner un beneficio de una hora más o menos Que son sesenta minutos Y dependiendo de que sale carta cada minuto Pues serían sesenta cartas por quinientas monedas Pues sería un beneficio de unas treinta mil monedas más o menos Eso fijando que llevamos cartas a quinientas monedas Si nos llevamos mil monedas más barato El beneficio es aún mayor Así que bueno Este es el primer filtro de tradeo Que realmente tampoco está nada mal Y ahora nos vamos a ir con Los jugadores cazadores de SDI Como estáis viendo Todas las cartas de SDI con cazador Ni mucho menos Están por un precio de tres mil monedas Entonces mi recomendación Todas las cartas de SDI con cazador Están a este precio Mi recomendación sería Que fichaseis cartas En este caso De SDI normal Vale Como estáis viendo Todas las cartas de SDI normal Pues están a un precio Bastante barato O sea que si pilláis alguna carta Con cazador y de SDI Ya digo que el beneficio Sería más que brutal O sea si os fijáis Todas las cartas Están por un precio de mil cuatrocientas Y si podéis pichar Alguna carta por un precio Ah me la han quitado O sea Esta carta la podría vender por mil cuatrocientas Como estáis viendo Han salido casi cuatrocientas Quinientas monedas más barato Entonces como estoy diciendo Estas cartas Si os salen algunas Con cazador Fijarse en los jugadores Porque dependiendo de cada carta Se puede vender Hasta dos mil y tres mil monedas Muchísimo más caro O sea que fijarse bien En la carta en la que estáis vendiendo Porque hay algunas que pueden estar Tres mil, cuatro mil Y cinco mil monedas Como he dicho Dependiendo de que carta Estemos pillando Puede ser que sea Un poco más cara O un poco más barata Y bueno Viendo esto También podéis hacerlo Con los SDDs Pero creo que los SDDs Siempre están un poco más baratos Bueno Están a mil quinientas Tampoco está nada mal Pero el precio base Para vender Creo que es mil trescientas Para venderlo rápido Entonces mi recomendación Como para hacer sniping Con estas cartas Son mil monedas Y poquito más O sea no lo hagáis en más Porque si no Estas cartas luego No le vais a sacar Casi nada de profit Y como último filtro De tradeo Os voy a enseñar El filtro de tradeo Que de hecho Es el mejor Es el de cazador A secas Y como estáis viendo Pues todas las cartas De cazador Todas 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 Están por un precio De dos mil Cien monedas Creo que es el precio Más barato Y que se puede vender Rápido Dos mil cien Vale Confirmamos Ahí está Dos mil cien Vale Pues esta carta Pues esta carta Las podríamos vender Comprarlas a mil ochocientas Y venderlas a dos mil cien Sin problema O sea Sin Súper fácil Por así decirlo No vamos a ponerle más cosas Porque estas cartas Las podríamos vender Mucho más fácil A un precio De dos mil cien monedas Porque darse cuenta Que hay gente Que la aplica Pues a sus equipos Si le toca a lo mejor Algún cazador O lo que sea Así en plan random Que sea intransferible Pues luego la ponen Su carta transferible Y es como si no le hubiese Costado nada Y la ponen pues prácticamente A un precio regalado Porque no saben Que están a ese precio Que le han aplicado Ese estilo de química Y no saben Que realmente Esa carta que están vendiendo Con ese estilo de química Está realmente Casi mil quinientas monedas Más caro De lo que cuesta Su carta normal Porque habéis visto Que el brasileño Ese que nos ha salido Era una carta Que probablemente Estaría a un precio De descarte Y con cazador Se puede vender A un precio bastante alto Es dependiendo De cada carta Que vayáis comprando Y con que estilo de química Los estéis comprando ¿Vale? Así que básicamente Pues este era El vídeo De hoy También podréis Fichar cartas O sea de sombras A secas Sombra a secas También está Bueno No es una No es el mejor filtro Porque no se adapta Al jugador Que tiene que adaptarse Porque un sombra Con delantero centro Pues prácticamente Sería una tontería Así que si buscáis Aquí directamente Esto Aquí estamos ¿Vale? Delantero Pues podréis pillarlo Inclusive un poquito más Caros Algunas que otras cartas De De esto Delantero Porque estáis viendo Que las cartas Delantero Se venden aún más caras Así que 2200 Podéis venderlas Y como he dicho Puedes hacer el sniping A 2000 Se venden las cartas Sin problema Lo digo chicos No tengo por qué Ni estafaros Ni mentiros En nada de lo que estoy diciendo Así que Estas cartas Se pueden vender A un precio De 2200 Y podéis pillarlo A 2000 Ya que perderéis Solo creo que 100 monedas Y podéis sacar 100 monedas de beneficio Y dependiendo Como he dicho De la carta que os salga Y al precio que os salga Así que gente Pues un filtro de tradeo Para que os saquéis Una monedita Durante estos días Que no Básicamente va a estar El FUT Champion Y poquito más Así que gente Si os ha gustado este vídeo Podéis dejar un buen like Y un buen comentario Que os salga de ti Y si os suscribís al canal Pues no estaría nada mal Así que nos vemos en la próxima Y en próximos vídeos Adiós ¡Suscríbete!